¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué porterazo! El barrica va de azul y el prensia de azul y blanco. Hasta ahora está dominando el prensia. ¡Vamos a decir que se han sido el que estuvieron en la guerra. ¡Vamos a decir que se han sido el que estuvieran dentro de la guerra. ¡Vamos a decir que se hace mucho la guerra. ¡Vamos a decir que se ha ido. ¡Bien, que hay ahí, ayudarnos! ¡Venga! 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 Gracias. Venga Barrica. A para Barrica. Venga Isla. Atento. Atento. Venga. Venga. Venga Ibai, ayuda. ¡Fuerte! ¡Fuerte Isla! ¡Fuerte Isla! Saca Barrica, no prensa. ¡Abre la rica! ¡Venga cada uno con uno! ¡Fuerte! 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 ¡Gol! 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 Barrica uno, plensia cero Atento Izan Déjate el pantalón Izan Venga Izan, fuerte Venga Javier Venga Andrea, esos son dos Venga Jarray tu, Jarray tu motilla Venga Barrita Venga Herrera Venga Andreas Fuerte Venga Andreas Venga Andreas Venga Chaví Venga Jarray tu, Jarray tu, Jarray tu Bien, 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 párrala, párrala Venga Landers Venga Landers Hostias, vaya pase Venga portero Vamos Ando Xavi Campora, Campora, Campora Venga Izan Venga Izan Hay uno más en el plencio Que cuentan los equipos de plencio Y el de... Venga Herrera Venga Izan, venga Izan Izan, quítasela Portero Venga, atento Dios, al aire ¿Habéis visto? Están jugando con uno más en plencio Lo jodas Sí, sí, sí Hay que impunar el partido Cien levantas, uno más en el campo Uno, ¿eh? Cuenta, cuenta Siete, siete Ocho Esta noche, cambio el portero Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Cuenta y el portero ¡Ostras! ¿Y los nuestros no menos? Los nuestros no menos Hay que decir Eso es culpa del árbitro Por no contar Eh, me ha dicho Vale, para todo, ¿eh? Es la hora de lima, nigga Vale, para todo ¡Venga, Andrés! ¡Fuérreme! Esto, esto, Andú Esto dieron el vistazo De cinco años, ¿eh? Estas trampas ¡Andrés, venga! ¡Qué parullería! ¡Qué parullería! ¡Estos van en el charco a los turcos! Mira, 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 mira 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 Bien, ya, mira ¿Dónde está el portero? Bien, porterito aquel para también, muy bien uno lo ha parado también, eh sí, muy bien tío pásasela venga, portero portero venga, venga venga, Andréas, quítase, va muy bien, Andréas venga, caen por acá, Andréas que tú malo ya entra allá por ella, que me cago en el barrio venga, Xavi tiene manerita pero no de vez en cuando se detiene venga, portero venga, salto, Xavi ha jugado primer tiempo venga, venga, venga vamos, eh ¿está aquí su venga, Kimi? y la zurda venga, Kimi me cago en el barrio venía de derecha y bueno como de que parador de cabrita ahora en la defensa cámpora o saldo venga javi venga andreas ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Barrica ahora! ¡La Purtu! ¡Venga, Ibar! ¡Chuta! ¡Venga, portero! ¡Chuta! ¡Venga, Barrica! ¡Barrica 2, Frense a 0! ¡Qué contraataque! ¡Sí sale ahora también en realidad! ¡Ataque! ¡Venga, Javi! 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 y no son no venga ahora andreas venga no todo 3-0 joder la liga va a ser nuestra de calle venga llorena arriba 2-0 joder la liga 3-0 joder la liga 3-0 joder la liga 3-0 joder la liga 4-0 joder la liga Yo en vez de ver el partido del Atlantis tan tarde voy a ver este Gizan tiene un problema con el pantalón y eso todo el rato toca la mano en el pantalón ¡Ah, madre que! ¡Mira! ¿Aquí tiene cogida de la pelota de tenis? ¡A ver! ¡Y os sacan los córneres bien, eh! ¡Mira que bien! ¡Opa, Yule! ¡Oder! ¡Venga, uno tiene que correr ahí! ¡Pasada a seguir! ¡Venga, Gora! ¡Gora, Gora! ¡Venga, Lini! ¡A ver, se debe pasar la tribuna andando y al otro lado! ¡Venga, Izan! ¡Venga, Landeros, ando! ¡Venga! ¡Sí, por el medio de la tribuna! ¡Izan! ¡Venga, ahí estamos! ¡Vale, venga! ¡Venga, portero! El caso es que la pide siempre ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, Lander! ¡Portero! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Esa está bien! ¡Po de cabeza y todo! ¡Venga, Melian! ¡Esta va hasta arriba! ¡Venga, hasta arriba! ¡Ay, qué pena! Hay que enseñarle a que mete la mano A que saque la mano ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Plencia! ¡3-1! ¡Gol, Xavi, Gola, ahora! ¡Gol, Xavi! ¡Venga, Landeros! ¡Venga, Landeros! ¡Venga, Landeros! 8 on the lander Dios Venga Kimi Venga 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 Ostras 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 Es un empate Que si no hay que aguantar mucho Venga Venga Jule Gora, gora, gora Venga Jule 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 Venga Venga Kimi Venga Kimi Venga Lander Venga Jule Venga Jule Venga Jule Ese es ahí Dios Así ha terminado, ahora a darse la mano Como hacen en la Champions Lo que pasa es que esto es en vez de con Críos tendemos que se hay nuestro que el balón para poner delante Para la foto de la Champions Final del partido, barrica 3 Plens de A1 Plens de A1 Gracias a todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien ¡Ganado, eh!